Hola, ¿cómo están? Bueno, y seguimos en esta cuarentena y hay momentos que ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Tener qué hacer, tenemos que hacer mucho, pero bueno, queremos hacer lo diferente. Se me ocurrió mostrarles hoy cómo preparo las almendras, ¿sí? Estuve en Necochea hace unos meses, traje una bolsa llena de almendras, estaba el almendro de Ana y Alberto recargado de frutos, entonces juntamos, pusimos en una bolsa calada y fíjense, acá vamos a un primer plano. Miren cómo están estas almendras, eran muy verdes, las dejamos orear, secan solas, abren, que poca gente ve esta parte de la cosecha y ahí nosotros sacamos la almendra. Con un martillo y mucha fuerza le damos y cuando rompemos el cascarón duro, ahí sale la almendra. Estas almendras hermosas fui pelando una por una y para hacer harina de almendras, fíjense lo buena que quedó, ¿qué hicimos? Miren, puse agua a hervir y eché un puñado de almendras. Ahí las tenemos, miren qué va a pasar. Otra vez vamos a un buen plano. Las ponemos sobre un repasador, fregamos y solas se van pelando. Ahí tengo las almendras peladas, tengo la cascarita, volvemos a fregar miren, se pelan solas. De acá, de estas almendras hermosas, ¿qué voy a hacer? Las voy a colocar en una placa, las voy a llevar a un horno bajito, 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 a que se sequen. Una vez que se secan, logramos esta harina de almendra maravillosa en la procesadora y de ahí estos macarons que vendrán en un próximo capítulo. ¿Les gusta la idea? Por ahora, éstemelo como yo y en otro capítulo les muestro cómo lo hacemos. Nos vemos.